¡Suscríbete al canal! Ha conseguido mentalmente un poderío increíble Y os digo en serio, es un tema del cual no se habla absolutamente nada La gente da muy por hecho, me parece eso muy obvio Y muy poca gente lo utiliza, y muy poca gente le da la importancia que se le merece Entonces, he hablado con compañeros, he hablado con amigos, he hablado con gente que sabe de fútbol He comentado esta estrategia y a todos os ha parecido bien Espero que a vosotros os sirva para conseguir buenos resultados con vuestro equipo Y que vuestros jugadores y jugadoras consigan el mayor rendimiento psicológico posible Para combatir momentos claros del partido Antes de eso vamos a hablar de un tema también que va relacionado con lo que estamos hablando Y es acerca de un comentario de Lobo Carrasco, que es un tertular en el chiringuito Que el otro día comentó después del partido del PSG contra el FC Barcelona Un resultado que obviamente parece como definitivo Teniendo en cuenta que hubo jugadores que no jugaron, como Neymar y Di María Que van a estar en la vuelta y que obviamente con ese estilo de jugadores es muy complicado Remontar un partido que encima en casa ha sido muy adverso Un resultado muy amplio y parece que es rollo hazaña increíble remontar este resultado Pero entonces yo pensando un poco en lo que comentaba Lobo Carrasco Y hacía una valoración de otros comentarios del resto de tertulianos Yo me puse en dos partes, ¿no? Me puse a pensar no futbolistas y futbolista Cómo piensan unos y cómo piensan otros Entonces, claro, yo analizo un poco lo que decía Lobo Carrasco Y es una locura, porque Lobo Carrasco decía Se puede remontar Para remontar hay que atacar Y luego de repente me puse aquí a hablar de otros tipos de tertulianos También del FC Barcelona Que decían Yo lo que quiero es que no me pinten la cara Yo lo que quiero es que cuando llegue al partido ¿Vale? Mi equipo consiga no encajar muchos goles Que se repliegue Y que oye, que si la eliminatoria hay que dar 1-4, que quede 1-4 O sea, ya está imposible, ya no lo veo claro, tal Vale, entonces yo me quedo con la parte futbolística, obviamente Cuando tú tienes a un equipo con el PSG Que es muy ofensivo Muy ofensivo Obviamente tiene grandes jugadores en defensa Pero es un equipo ofensivo Donde tiene pues como elemento de estrella Pues Mbappé, Neymar, Icardi, Di María Son jugadores que pueden estar el próximo día en la vuelta Entonces, ¿cómo narices vamos a conseguir que estos tíos Que son tan buenos Que no nos metan más goles? Encima, ¿cómo voy a conseguir que mi equipo Bueno, en este caso el equipo de Logo Carrasco De Fútbol Club Azul Que consiga remontar un partido que está tan adverso? ¿Vale? Entonces yo cojo y pienso Pues obviamente si tú te repliegas Y de vez que el PSG te llegue, te llegue, te llegue, te llegue Tú lo que vas a estar es recibiendo, recibiendo constantemente el acoso Y vas a conseguir que en alguna jugada Un despiste, una mala marca, un golpeo, una generalidad de fuera del área De Neymar que golpea muy bien de fuera del área Consiga meterte un gol Y que toda la defensa, la preparación defensiva que haces durante la semana Todo eso se va al galete Todo se va al galete Entonces Yo como espectador de fútbol Porque ya al final estoy también pensando en el espectador El fútbol tiene que ser un deporte ya de ida y vuelta Donde haya muchos goles Eso es lo que le gusta a la gente Y yo creo que Teniendo en cuenta que mi equipo Tiene una diferencia misma En el cual necesita meter 4 goles No que se haya un 3-0 Que es increíble ya Meter 3-0 al PSG Estamos hablando de un 0-4 Y para conseguir eso Mi equipo lo que tiene que hacer es atacar Y no correr riesgos O sea, no decir Venga, vamos a quedarnos replegados O no dejar que nos ataquen No, no El riesgo se corre El riesgo se corre atacando Porque si el equipo del fútbol de Barcelona Se pone a atacar el próximo día El PSG ¿Qué va a hacer? Defenderse Si no se defiende A nada que tengas acierto Porque los jugadores de Barcelona siguen siendo geniales Griezmann, Dembélé, Messi incluso O sea, son jugadores Que tienen un gol increíble Entonces A nada que el Barcelona Aprete al PSG En la vuelta Y consiga meterle un gol pronto El PSG se va a desinflar Entonces Hacerme caso Pensar en frío En cómo analizaríamos Un partido O otro partido Si nos ponemos a pensar En Vamos a intentar Especular ¿Vale? Y que el equipo de Barcelona Nos ataque Y nos estábamos bien replegados Bien defendidos ¿Vale? No vais a conseguir resultado No es remontada posible En cambio Si tú consigues atacar Y tu mentalidad es Que el equipo del PSG Estén cerrados en su campo Y le llegues Y le llegues Y le llegues tú Y seas tú el que consiga Que Nimar Mbappé O Icardio Que enjuegue Esté En tareas defensivas Y se te ha alcanzado En tareas defensivas Ahí vas a conseguir ¿Vale? Ahí vas a conseguir Que tu rendimiento mejore Y que luego encima Pues en caso de que no remontes Que puedes perder igual 1-2 1-3 Incluso 1-4 O incluso ganar ¿Vale? En ese momento La afición del Barcelona dirá Bueno Habéis peleado Lo habéis dado todo Estoy orgulloso de vosotros Pero en cambio Si cogemos y pensamos en Oye pues Equipo replegado Un tiro a puerta Una ocasión de peligro Un tal Y encima solamente otros goles Pues ¿Qué imagen vas a dar? Imagen de equipo pequeño Imagen de equipo pequeño Y es lo que no puede hacer el Barcelona Entonces yo ahora voy a Voy a tener en cuenta Todo eso que he dicho Y voy a trasladarlo A mi equipo ¿Vale? Entonces vamos a poner Una situación En la cual Nos encontremos con Un resultado inverso Un resultado en el cual Adverso que digas Oye pues Vamos perdiendo 2-2 Al descanso ¿Qué pasa? Pues que tus chavales Y chavales Lo que van a hacer lógicamente Es estar mosqueados Estar mosqueados Por su juego Porque no están saliendo bien las cosas Porque hay muchísimas dudas Incógnitas No sabemos cómo Solventar este Este resultado Adverso Entonces Yo te voy a hablar De una estrategia Que utilizo yo Para que ese resultado Se mejore Y os digo una cosa Os digo una cosa Me ha servido muchísimo Yo soy una persona Que remonta Muchísimos partidos La de esta estrategia Cuando llego al descanso ¿Qué escuchamos? Gritos Gritos y más gritos Protestas Quejas Incluso insultos Entre los jugadores Y las jugadoras Porque tú has hecho esto Porque tú has hecho lo otro Entonces tú lo que necesitas En ese momento Es silencio ¿Vale? Silencio ¿Para qué? Para que las pulsaciones bajen ¿Vale? ¿Cuál es la mejor manera Que utilizo yo Para hacer eso? Yo siempre les digo A los jugadores Y a las jugadoras Minuto de silencio ¿Vale? Se callan Bajan pulsaciones Que es lo ideal Piensan En frío Porque claro Como no pueden hablar Lo único que hacen Es pensar ¿Qué vamos a hacer A partir de ahora? ¿Qué estrategias voy a hacer? ¿Cómo me cago en la hostia? ¿Cómo voy a conseguir Solventar esta situación? Cuando tú tienes Un minuto de silencio Se relajan ¿Vale? Pueden aprovechar Para comer algo de Pues eso Hidratos de carbono Hay muchísimos alimentos Que son recomendables Que incluso si queréis Os voy a hacer otro vídeo ¿Vale? Relacionado con Qué alimentos son ideales Para los tramos de descanso De un partido de fútbol ¿Vale? Entonces Consigues un minuto de silencio Lo que hemos dicho ¿No? Consigue que se calle ¿Vale? Otra de las cosas Que son ideales Es que tú Cuando vayas a tu primera charla ¿Vale? Primero Lo que tienes que escuchar Es qué es lo que sienten ellos ¿Vale? Porque la visión Que han tenido ellos Ha sido totalmente diferente A las que has tenido tú ¿Vale? Entonces Claro Yo cojo y digo Hostias Pues a ver Chicos ¿Cómo lo veis? ¿Qué creéis que es lo mejor? Y pueden salir muchísimos debates Entonces Puede haber ideas Que estén relacionadas Con tu estrategia De cara al partido Pues ya no vamos a entrar En qué hacer No sé qué Pues yo aquí voy a cambiar La formación Yo aquí voy a hacer Este cambio Porque este jugador No está rindiendo Eso ya es decisión tuya Pero tú primero Tienes que escuchar Lo que piensan los jugadores Y cómo se sienten los jugadores ¿Vale? No porque yo Es que a balón parado Estamos defendiendo en zona Y preferimos Defender al hombre Porque estamos más seguros Eso es una cosa ideal Al igual que cuando Tira un penalti a alguien Pues el penalti O la tira El que mejor se lo crea El que diga Pues yo voy a meter gol Y punto Lo tiro yo Eso es lo que necesitas Gente con confianza Y gracias a esa estrategia Al hablar con tranquilidad Porque has conseguido Un minuto de silencio Vuelvo a decir Entonces tranquilidad En el vestuario Y ya dices Oye pues Vamos a hablar ya Poco a poco Uno por uno ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Y así consigues un feedback Y consigues que el equipo Pues tenga un debate Sano ¿De acuerdo? Porque al final Si estamos todos gritando En el vestuario Pues obviamente No vamos a conseguir nada ¿Vale? Entonces Voy a decir Minuto de silencio Para descensar a los jugadores Se pueden incluso Soltar espinilleras Lo de los alimentos Eso está genial Chicos y chicas Eso está genial Entonces ahora Cuando hemos conseguido Una estrategia de partido ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a intentar hacer? Vamos a decir al equipo Al equipo No chicos Venga va Vamos a intentar no encajar muchos goles Vamos a estar replegados atrás Y que ellos lleguen Y ya les pongamos a la contra Oye pues es una estrategia Pero es recomendable Que el equipo rival Que es igual mejor que tú Te esté atacando Y atacando Y atacando Y acosando Y acosando Pues obviamente no Entonces La mejor manera de conseguir Un gol pronto Es ir a atacar Y salir al partido Y decir Oye Vamos a ganar el partido Y os digo una cosa Es mucho más fácil remontar Un 2 a 0 Que un 1 a 0 ¿Por qué? Porque el equipo rival Cuando mete un 1 a 0 En el descanso Dice Eh La cosa está bien Pero no está hecha Así que vamos a ir tranquilitos Y vamos a estar bien Haciendo las cosas bien defensas Ofensivamente vamos a seguir Como estamos trabajando Eh Pero un equipo 2 a 0 Que hagan 2 a 0 Relajación Relajación máxima Les metes un gol En el primer minuto En la primera jugada del partido O consigues Con una estrategia de córner O cualquier método Que pueda ser Para beneficiosos Para conseguir un resultado Bueno Adverso Eh Os digo una cosa La mejor manera es atacar Como consigáis atacar Y metáis un gol pronto Al equipo rival Coge miedo Tiene miedo Y se encierra Y ahí es donde vais a poder acosar vosotros Acosar 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 Por mucha calidad Por mucha calidad Que tenga el equipo rival Un resultado adverso Si el equipo tuyo Está convencido De que es capaz De remontar el partido Y conseguimos un gol pronto Os digo una cosa Es más probable Que ganéis el partido Que lo perdáis Muchísimo más probable Entonces Os digo una cosa Esta estrategia Que he utilizado yo De minuto de silencio Bajar las pulsaciones Y luego Mentalizar al equipo rival Con unas charlas De estas motivadoras Chavales Vamos Y chavales Vamos a ganar el partido Vamos a ir a por estos Y a por estas Vamos a meter un gol pronto Os digo que os va a dar resultados Os va a dar muchísimos resultados Y Puede haber resultados Que digas No Así es imposible Remontar Porque igual Pero has perdido unos 7 El equipo es mucho mejor que tú Eh Va a dar muchísima más seguridad Para ti Y Y Autoridad Es decir Chavales Vamos a por el partido Que coger y decir Replegaos atrás Muchísimo más Entonces Os digo una cosa Es una estrategia Que a mi me ha venido muy bien Muy bien Y no se necesita De un equipo excelente Se necesita gente ¿Vale? Que cree en ti Y que crea en el equipo Y en sus jugadores Y compañeros Y compañeras Eso es lo que necesitamos ¿Vale? Así que bueno Esa estrategia Usarla Porque os va a venir genial ¿De acuerdo? Así que bueno Si queréis Eh Suscribiros Yo Estoy encantado De que Eh Sigáis en mis vídeos Que me comentéis Y necesito vuestra ayuda ¿Por qué? Porque lo que quiero es Que pongáis en la caja de comentarios Que tipo de entrenamientos Y ejercicios Son los ideales Para vuestro equipo Que tipo de estrategias Vais a utilizar Eh Pues para Combatir vosotros Vuestro descanso Y sobre todo Quiero que me deis Una idea De que tipo de temario Es el ideal Que queréis que yo tenga En este canal ¿Vale? Porque yo puedo hablar De muchas cosas de fútbol Puedo hablar de Pues de goles Puedo hablar de De partidos de Atleti Puedo hablar de Otro tipo de partidos Como hemos visto Del PSG Y el Barcelona Eh Hay muchísimos temarios El fútbol es enorme Es infinito Puede haber Un montón de opiniones Un montón de debates Entonces Yo lo que quiero es eso Que la gente comente Que opine Y que me diga Pues oye Yo quiero que hables De este tema Porque me hace interesante O yo estaré encantado De hablar de ello ¿De acuerdo? Así que nada Chicos y chicas Espero que os haya gustado El vídeo Que lo hayáis Utilizado para vuestro bien Y sobre todo Comentar en la caja De comentarios Suscribiros Porque vais a tener Opción de Pues bueno Tener acceso A mis vídeos A hablar conmigo Todo eso que sea Partícipe De la gente De decir Va pues Pues yo quiero ayudar John Quiero comentar esto A ver qué te parece Pues oye Todo eso está genial ¿Vale? Un saludo a todos A todas Chicos y chicas ¿Vale? Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y pasar buena semana Agud